Dante Mandriotti Castro. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en los interiores de la fortaleza del Real Felipe, donde se viene realizando esta ceremonia por el Bicentenario, los 200 años del Perú. Nos encontramos ya con la llegada de este momento del gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, de la misma manera también de varias autoridades de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Entre otras autoridades también del gobierno regional del Callao y entidades otras quienes están presentes en este lugar. Los usuarios de Junín en este momento dándole así la bienvenida pues al gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro. Vamos a dejarlos a todos ustedes para que sean partícipes también de esta ceremonia que se viene llevando en este momento en los interiores de la fortaleza del Real Felipe. En estos momentos podemos ver en las imágenes, en la pantalla gigante, el ingreso del gobernador, Dante Mandriotti, quien va a realizar en estos movimientos el izamiento del pabellón nacional. Nos encontramos, como bien mencionábamos, dentro de la fortaleza del Real Felipe. Nosotros vamos a dejarlos para que ustedes sean parte de toda esta ceremonia por los 200 años y bicentenario del Perú. El señor gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, presidirá el acto de izamiento del pabellón nacional, acompañado del director de museos del ejército del Perú, coronel ejército peruano, Alberto Martel Vega. Ambos se dirigen hacia lo alto del Torreón del Rey, donde acompañados de personal del ejército peruano, realizarán el izamiento del pabellón nacional del Perú. Podemos observar en estos momentos ya la entrada, pues, de el gobernador regional del Callao, en estos momentos, en estos momentos, ingresando ya al Torreón del Rey, para que de esta manera pueda, se pueda realizar el izamiento de la bandera del Perú, coronel ejército peruano, Alberto Martel Vega. Y acompañados también por la banda de músicos del ejército, en este acto de izamiento del pabellón nacional. Podemos observar en las imágenes, en estos momentos, lo que se viene realizando. Una cobertura también que se viene haciendo para todos los chalacos, quienes están conectados en estos momentos, presenciando, pues, todas esas actividades que se vienen llevando a cabo en las diferentes instituciones nacionales por el Bicentenario del Perú. 200 años que se cumplen ya, este 28 de julio, tras la declaración de la independencia del Perú, pues, estas son todas las actividades que se vienen haciendo en los diferentes puntos de la provincia constitucional del Callao, por cierto, uno de los puertos más importantes, y el primer puerto más importante también del Perú. Ya se encuentra en lo alto, al pie, del hasta del Torreón del Rey, listos para rendirlos honores a la bandera peruana. Isamiento del Pabellón Nacional. Estamos acompañados también de la Orquesta Sinfónica del Callao, jóvenes chalacos, quienes conforman esta gran orquesta sinfónica, aproximadamente más de 30 músicos, quienes están en la escena también para acompañar de esta manera, pues, así, a esta ceremonia que se viene llevando. ¡Presente! ¡Almas! ¡Gracias! 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 a los presentes a mantenerse en pie y todos juntos entornar las sagradas estrofas de nuestro himno nacional del Perú. El Perú 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 Bienvenidos a todo el público que nos sigue en las redes sociales Estamos transmitiendo este evento vía Facebook Live Y también a la prensa acreditada de la región y prensa nacional aquí presente Pueden tomar asiento Es un honor para mí nuevamente estar en este acto importante de trascendencia De vital trascendencia dentro del marco de las celebraciones del Bicentenario Luego de haber procedido también a saludar a la mesa de honor Presidida por el señor gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro Vamos a continuar con esta ceremonia Esta ceremonia conmemorativa por el Bicentenario de la Independencia Nacional Que abre el abanico de actividades y actos públicos Que se desarrollarán a lo largo de los próximos días en toda la región y en todo el Perú Seguidamente vamos a ceder el uso del micrófono e invitar al doctor Oscar Javier Segarra Guzmán Secretario del Consejo Regional del Callao Para que inicie esta reunión Contando también con la presencia de los consejeros aquí presentes En esta ceremonia especial por el Bicentenario de la Independencia del Perú Con ustedes el señor doctor Oscar Javier Segarra Señor gobernador regional del Callao Señor Dante Mandriotti Señores consejeros regionales Roberto Eleazar Fernández Géldres Señora María de los Ángeles Trujillo Yulisa de Guido Manrique y Gabriela María Caderón Sueiras Es sumamente honroso para mí En representación de este Consejo Regional Dar inicio a la ceremonia Concelebrada en razón al Bicentenario de la Independencia del Perú En este momento damos iniciada esta ceremonia Y el señor encargado dará las pautas para poder continuar Muchas gracias al señor Oscar Javier Segarra Quien da el punto de inicio también para esta ceremonia Es importante precisar que todos estos actos que se realizan Los hacemos con los protocolos de bioseguridad El distanciamiento y también manteniendo un aforo Por ello quizás la cantidad de autoridades es la que ustedes ven aquí Pero manteniendo siempre el respeto en el distanciamiento El uso de la mascarilla Y todo esto también para que sirva de ejemplo A que nos siguen a través de las redes sociales Expectando esta ceremonia Continuando con la reunión que nos congrega Vamos a justamente rendir honores y homenajes No solamente por el hecho de la pandemia A aquellos que han fallecido A aquellos que han perdido la vida Sino también a nuestros héroes y mártires Los invito a ponerse de pie en estos momentos A todos los presentes Para rendirle honores con un minuto de silencio A nuestros héroes de la independencia Y a todas las víctimas de la terrible pandemia A causa del coronavirus Minuto de silencio Minuto de silencio Minuto de silencio Madre con interpretación Gracias. Gracias. Y esta vez, hoy en día hablando de la independencia, vamos a tener el alto honor de dar lectura a la proclama de la independencia del Perú, a recordar aquellas palabras que nos hicieron el país libre que somos hoy. Por ello invitamos al doctor Oscar Javier Segarra para dar lectura al acta de independencia conmemorativa del bicentenario de la independencia nacional. Señor gobernador, acta del Calvillo de Lima pronunciándose a favor de la independencia del Perú, fecha 15 de julio de 1821. En la ciudad de los Reyes del Perú, en 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta santa iglesia metropolitana, predados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en oficio del excelentísimo señor general en jefe del ejército libertador, don José de San Martín, el día de ayer, cuyo tenor se ha leído, e impuesto de su contenido reducido a que las personas de conocida propiedad, luces y patriotismo que habitan esta capital, expresen si la opinión general se hallaba decidida por la independencia, cuyo voto desilviese de norte al expresado señor general para proceder a la jura de ella. Todos los señores concurrentes por sí, satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquier otra extranjera, y que para que se proceda a su sanción por medio del correspondiente juramento, se conste con copia certificada de esta acta. A continuación, el generalísimo don José de San Martín, durante la proclama de la independencia del 28 de julio de 1821, manifiesta lo siguiente, desde este momento, el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Señores, ¡que viva el Perú! ¡Viva! Fue la lectura y el pronunciamiento a favor de la independencia del Perú, aquellas palabras que quedan grabadas en la memoria colectiva, en las nuevas generaciones, y que todo peruano, así como conocemos las estrofas de nuestro himno nacional, recordamos siempre, esto es viva, por la independencia, por la patria, por la libertad, por el país que nos alberga. Seguidamente, continuando con la ceremonia correspondiente al bicentenario de la independencia del Perú, llegamos al momento medular también, en el cual vamos a invitar al señor gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, a que pronuncie su discurso de orden conmemorativo de la independencia de nuestro país. El aplauso. Señora prefecta regional del Callao, señores miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señores alcaldes, señores consejeros, señores regidores, señores funcionarios, damas y caballeros, muy buenos días. Nuestro país recuerda hoy el histórico legado de peruanos que enteraron la vida con honor y valor, que ofrecieron una cuota de sacrificio propia de sus grandes personales. Sirve este bicentenario para rendir homenaje a hombres, mujeres, que no dudaron de enfrentar a las fuerzas extranjeras, que empuñaban armas de mayor calibre, que superaban en números, pero no guardaban en sus corazones aquel ardiente amor por el Perú, que sí tenemos los peruanos de bien. Noel Pérez de Tudela redactó, pensando en la patria, el acta de independencia que fue firmada el 15 de julio de 1921, que en la letra dice, que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y que cualquiera otra extranjera. Eran aproximadamente las 10.20 de la mañana del 28 de julio, los patriotas aguardaban expectantes, mientras que el año concedido San Martín marcaba el paso más importante en nuestra historia, aquella por cama que nació la libertad del yugo español. Bueno, 200 años después, por aquella jornada histórica, tenemos la misión como peruanos de seguir enfrentando cualquier barrera que pretenda quitarnos la libertad democrática de elegir y ser elegidos, de opinar, de informarnos, de tener salud y educación, la libertad de ser cuidadosa de nuestra Glorísa Patria. Como autoridades representantes, tenemos también obligaciones velar por nuestro Perú, tener un futuro de grandeza, responder ante nuestros compatriotas por el cumplimiento de nuestros compromisos y el trabajar de la mano en busca del desarrollo de cada región. Las diputadas nos han demostrado que unidos lo debemos a tratar no solo a un enemigo uniformado, sino también hoy al enemigo invisible de coronavirus, el personal de salud contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los trabajadores municipales y regionales y de todos aquellos que nos han puesto en la primera línea de batalla contra la enfermedad que estamos siguiendo la huella histórica de los personajes que decidieron hacer frente a la adversidad con tal de salir adelante. Hemos decidido honrar con nuestro trabajo los pasos marcados por héroes y heroínas, muchos de ellos incluso, que pese a su valiosa labor, han quedado en anonimato. Los peruanos tenemos una historia que defender, un legado de patriotas para inspirarnos a la actual una sagrada bandera roja y blanca, un hino nacional que nos recuerda que somos libres y debemos ser lo siempre. Peruanos y peruanas, hagamos un compromiso por nuestra patria, el de salir adelante pese a las dificultades, el de luchar por ser libres e independientes, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defienda. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! Muchas gracias. Fueron las palabras del señor gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, quien en su discurso de orden nuevamente reafirma su compromiso de velar por la tranquilidad, de velar por el bienestar de la región Callao y por enaltecer siempre nuestros símbolos patrios, más aún en esta época tan difícil que estamos pasando, pero de la cual saldremos adelante con la fuerza del corazón chalaco y la fuerza de todos los peruanos. Seguidamente invitamos nuevamente al doctor Oscar Segarra, secretario del Consejo Regional, para que continúe con lo que corresponde y resta del programa de esta ceremonia. Con su venia, señor gobernador, y no habiendo en esta ceremonia más asunto que tratar, se da esta por concluida. Muchas gracias. Le damos un caluroso aplauso a esta ceremonia simbólica, pero significativa, y tan significativa que no solamente las palabras de quienes hemos estado y estamos frente a este podio queden grabadas, sino que también las imágenes que ustedes están viendo puedan ser apreciadas y recordadas para tener en cuenta aquellos motivos que nos hermanan y no aquellas razones que nos dividen. Vamos a espectar un video conmemorativo por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Adelante. Adelante. Un nuevo aplauso para espectar este video, por favor, para que todos estemos contagiados de este espíritu y este corazón chalá, ser libres e independientes por la voluntad de los pueblos. Esta libertad, fruto de su sacrificio, nos permite ser poseedores de una gran riqueza cultural, que es motivo de reconocimiento, orgullo y admiración en todo el mundo. Estamos llenos de sabor, tradición y sobre todo alegría. Somos un país que, a pesar de la adversidad, nunca se rinde. Y nos hermanamos para salir adelante. Por esto y mucho más, celebremos la fiesta de la independencia. Construyamos juntos el Perú que todos merecemos. Homenaje a quienes entregaron su vida para que los peruanos tengamos una bandera flameando con los colores patrios. Reflejando en rojo, la entrega generosa de nuestros héroes, y el blanco, la pureza del pensamiento libertad. Honora y gloria a los patriotas que nos libraron del yugo español. Y nos mostraron lo importante de ser libres e independientes por la voluntad de los pueblos. Esta libertad, fruto de su sacrificio, nos permite ser poseedores de una gran riqueza cultural, que es motivo de reconocimiento, orgullo y admiración en todo el mundo. Estamos llenos de sabor, Tradición, Y sobre todo alegría. Somos un país que, a pesar de la adversidad, nunca se rinde. Y nos hermanamos para salir adelante. Por esto y mucho más, celebremos la fiesta de la independencia. Construyamos juntos el Perú que todos merecemos. Gobierno regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Creo que luego de ver este video, nos convencimos, una vez más, de que el Callao es el primer puerto del Bicentenario. Conmemorativo, pues, a los 200 años de nuestro Bicentenario. Ya fuera de protocolo y también dentro del programa, pero para vivir un ambiente de fiesta, podemos observar. A usted, al Consejo Regional que lo acompaña, y a también nuestros invitados, vamos a expectar una presentación para llegar también a un broche de oro. Un variado repertorio musical, dancístico, que definitivamente nos va a sentirnos, nos va a sentirnos nuevamente orgullosos de ser. Gracias al apoyo de la orquesta sinfónica regional del Callao, que nos deleita con piezas musicales de nuestro acervo curricular. Esta, perdón, orquesta sinfónica del Callao, esta que es conformada, como bien veníamos mencionando, por niños y jóvenes. Vamos a poder apreciar en vivo y en directo, en estos momentos, a estos jóvenes quienes van a danzar de esta manera y a la orquesta sinfónica del Callao, quienes vienen acompañando ante, pues, esta ceremonia que se viene realizando. ¡Para poner el cabello! ¿Puedo empezar? ¿Puedo marcar? ¿Puedo? No hay parte. ¿Puedo? 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 ¡Gracias! 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 La Balicha, sin duda, otro motivo más para sentirnos orgullosos, en este caso de nuestra serranía. Aplausos también para Lucía Nazarena y Jorge Gerardo, que han estado demostrando en esta primera parte sus dotes para la danza. Vamos a continuar, siempre apoyados por la Orquesta Sinfónica Regional del Callao, pero también, en este caso, por una peruanísima marinera que va a venir a continuación, y para lo cual estaremos con Mari Mendoza, de 9 años, y Juan Carlos Ruiz, de 15, ambos campeones nacionales, así como también destacados embajadores de la danza, como lo son Lucía Nazarena y Jorge Gerardo, quienes nos acompañaron en la pieza musical anterior. Es el Bicentenario del Perú, señoras y señores. Adelante. Ella tiene 9, él tiene 15, pero ambos. Ella crece, no solo en edad y en tamaño, sino en el garbo y la elegancia, al mostrarnos esta hermosa sonrisa y este amor por su patria, por la danza y por la marinera. Al compás de los aplausos. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Maripaz Mendoza, de 9 años, Juan Carlos Ruiz, de 15, campeones nacionales, embajadores de la marinera. Al compás de los aplausos. Al compás de los aplausos. Al compás de los aplausos. ¡Bravo! 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 Gran aplausos. ¡Bravo! Y de los aplausos. Otro motivo más para sentirnos orgullosos. De nuestra peruanidad. De nuestra peruanidad. De aquellas estampas musicales. De aquellas cosas que dentro de la cultura, la gastronomía, todo lo que tenemos como peruanos y que nos debemos sentir más que orgullosos cada día. El aplausos. El aplausos. El aplausos. El aplausos. El aplausos. El aplausos de todos para el espectáculo que estamos a punto de ver. El aplausos. 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 ¡Gracias! El Guayla, o Guayla, también conocido, es una música folclórica peruana, una danza festiva de siembra y de cosecha de los Andes peruanos. Los historiadores dicen que posiblemente se originó durante el Virreinato, a defecto de las trillas de cereales y de los cultivos de papa. Pero sin duda nos demuestra el amor a nuestras raíces, el amor y la alegría de lo que hemos heredado. Es el Guayla, motivo de orgullo que no podía faltar en esta celebración por el Fincentenario Nacional. ¡Viva el Perú, una vez más! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Despedimos con fuertes aplausos a estos danzantes. Gracias por compartir su arte. Y sin duda emocionarnos una vez más, emocionar nuestros corazones, alegrarnos dentro de todo lo que estamos viviendo, pero aún con el compromiso de hacer nuestra vida y la vida de nuestros semejantes cada día mejor. Y si hay una pieza musical que es considerada nuestro segundo himno y además declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2004, es la pieza musical que vamos a escuchar gracias a la Orquesta Sinfónica Regional del Callao. La música que fue compuesta por Daniel Alomía Robles en 1913 y la letra que pertenece a Julio de la Paz. Damas y caballeros, con su venia señor gobernador, nos deleitamos con las notas del Cóndor Pasa como broche de oro y punto final a esta ceremonia por el Bicentenario de la Independencia Nacional del Perú. Gracias, gracias, gracias. Antes, para recordar que estamos en el Callao, en el puerto del Bicentenario, no podía faltar este tema que no necesita más presentación. ¡Oh, querida tierra mía! ¡Tú eres la única alegría en mi existir! ¡Esta nostalgia chalaca que todos sentimos y llevamos en el corazón! ¡Gracias! 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 Ahora sí, luego de la nostalgia chalaca, vamos a ver con qué más nos sorprende la Orquesta Sinfónica Regional del Callao. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la Orquesta Sinfónica Regional del Callao. Queda pendiente, el cóndor pasa para luego, pero antes tenemos un momento también especial y simbólico para llegar a la parte culminante de esta ceremonia. Ya para finalizar esta ceremonia tan solemne, vamos a invitar al señor gobernador, aunque con su venia, señor gobernador, me dice que un par de temas más podríamos disfrutar de la Orquesta Sinfónica Regional. Vamos entonces con ellos y luego el broche de oro que les estaba por anunciar. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡ concrete, bro! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Aplausos para la Orquesta Sinfónica Regional del Callao. ¡Nos vemos! ¡ Sean! Estamos vemos! Luego de esta última canción, de esta participación musical procederemos también con un acto final que va a poner ya el punto o el broche de oro a esta ceremonia tan significativa Vamos con la Orquesta Sinfónica Regional del Callao ¡Suscríbete al canal! 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 Con lo cual vamos a expectar todos el disparo de la salva de cañón aquí en la fortaleza del Real Felipe para recordar que siempre el poder, que siempre los cañones y que siempre nuestras fuerzas armadas en este caso el ejército estarán velando no por la guerra sino por mantener la paz en la región y en todo el Perú A los demás les pedimos que observen en la pantalla el disparo de salva lo cual va a poner también el punto final a esta ceremonia manténgase en su mamá a estar en la ciudad y que es un salva de salva de la próxima en este momento vamos a poder observar y escuchar también las personas que estamos acá presenciando y cubriendo y llevándoles a transmisión en vivo y en directo desde los interiores de la fortaleza de Real Felipe, el disparo de la salva en esta ceremonia protocolar por el Bicentenario del Perú. Este emblemático lugar, la fortaleza y Museo Real Felipe, que ha soportado guerras, incursiones piratas, terremotos, y aún así se mantiene el pie, no solo sus torreones, sino siempre la bandera roja y blanca, flameando y emocionando nuestros corazones. ¡Listos para este momento tan especial! Vamos a brindar un fuerte aplauso para dar la fuerza necesaria también y que este cañonazo se sienta en todo el callado. Este es uno de los 30 cañones que habían en su momento aquí en la fortaleza de Real Felipe, entonces, de emoción también, que embarga a todas las personas que se encuentran en este lugar, las autoridades que se encuentran en este lugar, además de lo que se encuentran en exhibición a lo largo de la explorada de la fortaleza real. Y que de esta manera también nosotros, en el marco inicial de estos 200 años de independencia, recordamos a nuestros héroes, mártires, 12 de la independencia nacional de Perú, y a todos aquellos que forjaron un solamente en el Perú de hoy, son uno de los 30 cañones que quedan a lo largo de estos años que se usó en la guerra del Pacífico, una de las guerras más importantes que tuvimos en nuestro país. Y por todos nosotros, que nos merecemos no solamente tener el primer puerto del Bicentenario y mantenerlo así, sino también en cumplir hacia el futuro para las nuevas generaciones en nuestra fortaleza de Real Felipe, en la provincia constitucional del Callao, en el primer puerto de la República del Perú. Nos encontramos ya a la espera de que se pueda percutar ya este cañón, para de esta manera finalizar, como ustedes pudieron escuchar, para finalizar esta emblemática ceremonia protocolar por el Bicentenario del Perú. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes estos espectáculos musicales, culturales, así como también, además de las expresiones artísticas, los actos públicos y oficiales que nos hermanan y nos identifican como peruanos, el amor a la música, a las regiones, a todas las sangres, hemos disfrutado de marinera, balicha, huaylash, y también para recordar a aquellos próceres, hombres, mujeres del Bicentenario, que nos honran con su memoria y que nosotros debemos honrar a ellos con actos como este. Esperamos unos segundos más, unos segundos más, este tipo de cañones muchas veces por la falta de uso ha ocurrido, he tenido la oportunidad de estar en eventos castrenses incluso, en donde también ha ocurrido esto, en combates como el 2 de mayo, en actividades y actos públicos en donde también se tenía que contar con la presencia o con la participación de un cañonazo, una salva, y suele suceder. Esperemos que se pueda solucionar en los próximos minutos, si no, yo creo que bastaría con un fuerte vive el Perú, viva la patria y viva la libertad. Aquí estamos listos antes para proceder con el cañonazo que pondrá punto final a esta ceremonia por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Muy atentos. Gracias. Gracias. ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Callao! Se percutó entonces de esta manera esta bala de salva. Ya dando por finalizada esta ceremonia por bicentenario del Perú. Muchas gracias a todos por su participación. Unas felices fiestas patrias. Bendecidos por el Altísimo. Con las bendiciones que Dios derrame a cada uno de ustedes. Que tengan una jornada. Vamos a observar en estos momentos lo que se viene viviendo. Se viene haciendo el marco musical. Viene siendo acompañado de esta manera. Aún por la Orquesta Sinfónica del Callao. Donde hay jóvenes y niños en estos momentos. Acompañando en el marco musical que se ha venido llevando el día de hoy. El señor gobernador, una vez terminada el disparo de la salva de cañón. Se acerca a despedir a las autoridades, a los funcionarios aquí presentes. Tanto a las autoridades civiles como castrenses. Y pasar a una última revista. A las tropas. Aquí está conjuntamente con el... Ejército peruano Alberto Martel Vega, director de museos del Ejército del Perú. Y una vez más las autoridades que se encuentran ahora en esta explanada. Para los instantes finales de despedida y las fotografías oficiales. Vamos a tomar una fotografía con la presencia del gobernador. Y las autoridades que nos acompañan. Invitamos a los consejeros regionales a descender. Para que se coloquen también en esta primera parte de la explanada. Con lo cual salga una gran fotografía que represente. El momento que hemos vivido y esta mañana tan especial. Por el Bicentenario de la Independencia del Perú. El señor gobernador regional del Callao. Se despide pues una vez más. De cada una de las distintas autoridades que han estado presentes. Tanto autoridades castrenses como también autoridades civiles. Distritales, provinciales. Así como de los funcionarios. Del gobierno regional del Callao. Una vez más a nombre del gobierno regional del Callao. Del señor gobernador Dante José Mandriotti Castro. Del consejo regional del gobierno regional del Callao. De los funcionarios aquí presentes. A nombre de toda la comunidad chalaca. De la región Callao. Que tengan todos unas felices fiestas patrias. Y que la bendición de Dios se derrame en cada uno de ustedes. Colmando sus corazones de paz y armonía. Y tengan una jornada muy productiva. Hoy lunes 26 de julio del año 2021. Muchas gracias. Gracias. Este fue entonces la ceremonia protocolar Celebrando el centenario del Perú En nuestro primer puerto de la República En el Callao Nosotros vamos a llevar más información Desde otros puntos de la provincia constitucional De Callao para todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV Recuerden compartir esta transmisión en vivo Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa Más grande de todo el Callao Desde los interiores de la fortaleza de Real Felipe Informó para todos ustedes Es Angelo Moscoso para prensa Chalaca TV Nos vamos con esas imágenes entonces De los niños y jóvenes que conforman pues La banda sinfónica regional del Callao La banda sinfónica regional del Callao La banda sinfónica regional del Callao